¡Suscríbete al canal! 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 Corre que yo la dé a amar, por una eternidad, no cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy, hagan cancha caballeros, los voy a molestar Patacito de la raya, que voy a trabajar Y yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy Sé muy bueno, en vida hermano, en vida Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran Mándala hoy con amor, en vida hermano, en vida Si deseas decir te quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos En vida hermano, en vida Tú serás muy, muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas En vida hermano, en vida Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores Llena de amor corazones En vida hermano, en vida Ben Rock esta noche Tip Tops Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Voy a llevar mi chamaca y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella todo Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones Pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Algo en rocándola esta noche Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Voy a llevar mi chamaca y rocándolear Pues yo quiero estar con ella todo Te dijeron ya Algo en rocándola esta noche Algo en rocándola esta noche Algo en rocándola esta noche Algonzada esta noche Algo en rocándola esta noche Algo en rocándola esta noche Les voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta árbol grande, la unión y Miramar Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido, pongo estas letras dedicadas a mi mar Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu lado, y sea por Dios, que esa mujer se vaya Uno, dos, cuatro, 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 cuatro Bule bule los rockin' babies Bule 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 Borda, gorda Borda, gorda Vamos, vamos, vamos Bule bule No hay vestido que Te pueda quedar Y cuando camina Parece roda Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando va a la playa Se mete a bañar Y toda la gente Me empieza a gritar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Escondida se sonó Pero no, mi amor Ese año es tu mano al viento Pero pronto volverás Qué triste es la despedida de quienes Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Con otro te fuiste porque me engañaste Es medianoche y a las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel Tu figura Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Benrock esta noche Tip tops Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Voy a llevar mi chamaca Y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella Todo da Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones Pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos La van a gozar Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Vamos al rock Algo enojándole esta noche Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Voy a llevar mi chamaca Y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella Todo da Te dijeron ya Algo enojándole esta noche Algo enojándole esta noche Yo soy el barco aquel Sin fe y sin ilusión Sin rumbo por la vida Que bonito es Manzanilla Muerto encanto de mi vida Una rosa en pico Paraíso a la orilla del mar Acapulqueña 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 Playa es delta Pálido y censo Mazatlán Lindo puerto Yo te quiero cantar En la noche callada Ensenada Tu playa dorada La besa Acapulco rock Manolo Muñoz Todos están bailando El Acapulco rock Uy 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 El Acapulco ya está aquí Aquí bailan la plaga El rock de la prisión Pero el Acapulco Es purito corazón Uy Uy El Acapulco rock La gente allá en la playa No deja de bailar Prefieren irse al baile En lugar de bañar Uy 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 El Acapulco ya está aquí El Acapulco rock El Acapulco rock Todos están bailando El Acapulco rock Uy 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 El Acapulco rock Y aquí El Acapulco rock El Acapulco rock Y aquí bailan la plaga El rock de la prisión Pero el Acapulco rock Pero el Acapulco es purito corazón Uy 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 El Acapulco rock El Acapulco rock Cuando no tenían deseos de cocinar ellos mismos El coronel y su hijo Alejandro Iban al restaurante que estaba a unas cuantas cuadras Alejandro tenía el periódico entre sus manos Señor Mire lo que dice aquí el periódico Lola Peña escapó de la cárcel Eso no puede ser mijo Licenciado Habla el coronel Campos Ah que tal coronel Precisamente estaba pensando en comunicarme con usted Aquí estamos mi hijo Alejandro y yo en el restaurante Almorzando Y al leer el periódico nos dimos cuenta De que dice que anoche se peló de la cárcel Lola Peña Precisamente para eso trataba de localizarlo Coronel Es cierto eso Es cierto licenciado Si señor Bueno Y por qué no me lo avisaron anoche mismo licenciado Le iba a explicar a usted Que no le hemos dado mucha importancia Porque estamos seguros de recapturarla de un momento a otro Y es verdad lo que dice el periódico Se hizo pasar por la mujer muerta en la celda 7 Y se peló en la camilla Así fue exactamente señor coronel La misma Dolores Peña pidió que le permitiésemos atender a ese enfermo Que se estaba quejando mucho No tuve inconveniente en concedérselo Y no creo que lo haya hecho para escapar Lo que pasa es que los vigilantes se descuidaron Debieron identificar a la mujer que salía en la camilla Si eso hubieran hecho Dolores Peña hubiera fracasado ¿Y por qué no me lo avisaron anoche mismo? Mire coronel Me lo avisaron a mí Por lo pronto me dio coraje Porque me despertaron a las tantas horas de la noche Y luego pensé ¿Para qué molestar al coronel Si mañana a primera hora Puede ponerse al corriente y recapturarla? Soy el jefe de policía licenciado Si coronel Pero como anda usted de candidato a la presidencia municipal Pues no queremos que sus contrincantes vayan a propalar Que no ha renunciado a su cargo oficial Para lanzarse como candidato ¿Me entiende? Pusieron en movimiento toda la policía Y yo sin saber nada licenciado Por esa misma razón coronel Para disimular Para que no tengan que decir Que usted anda pisoteando la ley Tenemos entendido que en una de sus reuniones políticas Se lo gritó Hilario Cifuentes ¿Es verdad? Pues sí Pero pues ¿Qué me hacen? Mire coronel La constitución dice que un ciudadano Con un cargo oficial como el suyo Debe renunciar tres meses antes de la fecha de la elección Soy abogado Por eso lo sé coronel Y no queremos exponerlo a las críticas de sus contrarios Que a la hora de su triunfo Pueden pedir la nulidad de la elección Por esa violación Estamos con usted y queremos protegerlo Está bueno licenciado Allá en la oficina hablo con usted más tarde A la hora que guste coronel No se exhiba usted Por ese motivo legal que le explico Déjenos a nosotros recapturar a esa mujer Y si se va de la región Pues mucho mejor Porque creo que hasta le hizo a usted alguna traición Me consta porque fue en la agencia del ministerio público Sí Y está bueno licenciado Yo no me voy a meter en eso Agárrenlo a ustedes Y como dice usted Si se va para otras tierras Pues hasta bien sale Sí señor Gusto de saludarlo coronel El gusto es mío licenciado Tiene mucha razón Y esta desgraciada Traidora Que se vaya a la fregada O que la maten La policía la ha buscado toda la noche Y hasta estos momentos No ha habido novedad Al coronel ya le dije Que él no se preocupe por este asunto Que nosotros nos encargamos de recapturarla Y él está de acuerdo Eso está bien licenciado Porque al capturarla Ella podría denunciarnos Sí Esa vieja puede echarnos de cabeza Naturalmente tuve que explicarle al coronel Que como anda de candidato oficial Puede decirse A la presidencia municipal de Morácuaro Pues no debe dar lugar A que sus enemigos digan Que pisotea la constitución Estoy seguro de que lo dejé convencido Pues yo les tengo una novedad Sí señor Yo sé dónde se encuentra oculta Dolores Peña ¿Lo sabe? Sí señores No habías dicho nada Braulio Quería tener la satisfacción de decirlo ahora Que estamos todos juntos Oiga Y se puede saber ¿Dónde está esa vieja? Al borde del abismo Estás bromeando Braulio Es lo que creo yo No, no estoy bromeando Y en vez de decir al borde del abismo Creo que debería decir Al borde de su tumba Porque esa mujer debe morir Allí donde está ¿Dónde está? Quisiéramos saberlo señor Hutao En la casa de Chela En Pascua Precisamente Qué raro que haya ido a dar por allá No es nada raro Hilario Fue a la casa de Chela En busca del coronel Desgraciada Sé a denunciarnos Es muy sencillo señores Podemos acercar la manzana Donde se encuentra esa casa Y la detenemos en cinco minutos Y que no trate de resistirnos Porque peor para ella Esa no es la solución licenciado No Usted la vuelve a encerrar La vuelve a incomunicar Y muy pronto puede volver a escapar Porque es una mujer lista y valiente O cuando menos Se comunicaría de algún modo Con el coronel Y al diablo todo Esa puede ser una solución licenciado Pero Pero no una solución definitiva Claro que si me libran del paquete De tenerla encerrada Y con todos esos riesgos Pues mejor para mí ¿Qué solución recomiendas tú, Graulio? Matarla Es algo fuerte Tal vez sea lo mejor La única forma en que esa mujer Se salvara de la muerte Y fuera a dar a la cárcel otra vez Sería que pudiéramos liquidar antes al coronel Esta noche, por ejemplo Esta noche Cuando vaya a visitar a Chela Esta noche no irá a visitarla ¿No? ¿Cómo está tan seguro? Chela me contó que Después que tuvieron aquella escena fuerte Cuando ella le disparó con la pistolita Que le facilitamos Acordaron no verse durante dos días Por razones del luto Por la muerte de Dagoberto Ah Fueron ayer Y hoy Ya mañana por la noche Irá a visitarla ¿Y qué hacemos mientras tanto Para evitar la catástrofe? Matarla Tienes razón Debe estudiarse la forma de hacerlo Sin que se haga el escándalo Quizás debamos consultarlo Con el alcalde, don Ramón No, no, no No hay que decirle nada a Ramón Ramón nos ordenaría Que no le hiciéramos daño Se inclinaría mejor Por su encarcelamiento No, esto debemos decidirlo nosotros Y ahora mismo Para que se haga esta noche ¿Quién la va a matar? ¿Hm? Pues ¿Para qué dice nada? Si todos me echaron una miradita que Eres el indicado para hacerlo, Buitrón Primero a la vieja esa Luego al coronel Pues no les parece que voy a poner una empacadora Francamente no hay otra salida Tú conoces la vecindad, Buitrón Porque ya hemos estado por ahí Te metes por la vecindad Chela te ayudará Yo le telefoneo La matas Y Chela nos ayudará Para que le echen La culpa al coronel Eso está bien Hay un motivo para que el coronel Mate a Dolores Peña Ella lo denunció en plena audiencia En la agencia del ministerio público Lo saben los periódicos Porque estaban presentes los reporteros Y porque lo publicaron en sus columnas Me gusta esa idea Y creo que Buitrón lo consumará Con todo éxito De acuerdo, Buitrón ¿Y qué gano con decir que no? ¿Saben por qué lo voy a hacer? Porque matando a esa vieja ¿Quién sabe si el coronel se mira corralado Y se vaya de juida? Y entonces Pues no tengo por qué meterle la pistola a él Bueno, señores Eso es lo que tenemos que hacer esta noche Empréstame una pistola Porque esta me la dio el coronel Y si mato a la vieja esa con esta arma Pues... Pues se sabe todo Yo te doy otra pistola ¿Y dinero? ¿Para qué? Pues tengo que huir No, 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 señor Nada de huir, Buitrón Tienes que quedarte para que liquides al coronel ¿Y si saben que yo fui? No podrá saberse la verdad Mira, Buitrón La única testigo será Chela Y ella declarará que la mató el coronel Háblele por teléfono a Chela Ahora no, es muy peligroso Allí está esa mujer Y no conviene que sospeche nada Entonces, ¿cuándo? Mira Tú la matas Y le dices a Chela Que me telefoné a mí enseguida Para que reciba instrucciones Chela ya sabe Que tú estás con nosotros Está bueno Dame una pistola buena Y que tampoco lo comprometa a usted Oye, estoy pensando una cosa ¿Eh? Esa pistola que traes Es del coronel Sí Y si queremos que le echen la culpa a él ¿Eh? ¿Qué mejor que utilizar esa arma? Oiga, pero me la dio a mí Pero no va a poder decirlo cuando lo acusen ¿Cómo podría explicar Que te diera una pistola a ti Si eres un prófugo oficialmente? ¿Eh? Oiga Pues parece que está bueno en sí el asunto Ay La mato con esta pistola ¿Y le echa la culpa a su dueña? Claro Yo te voy a buscar un sombrero Y una chaqueta Como los que usa el coronel Y un trapo negro Para que te tapes el ojo izquierdo Como él Eso está bueno Eso está bueno Para que esas gentes de la vecindad Que me miren salir después de los tíos Digan que era el coronel Campos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué friega le vamos a poner a mi coronel! Se ha pasado todo el día Y el coronel no ha venido, señora No tarda Todas las noches viene a verme Anoche no ¿Aquí estuvo anoche antes de que usted viniera? ¿Se lo dije a usted? Se acababa de marchar cuando usted llamó Dijo usted que le había telefonado en la mañana Y ya sí lo hice Yo no tengo por qué engañarla, Lola Estuvo usted bien dormida algunas horas Y yo estuve cuidándola ¿No es verdad? Sí, pero... Es la hora en que viene el coronel Durante el día nunca quiere venir a visitarme ¿No ve que anda como candidato a la presidencia municipal? Sí Si saben que anda en algunos líos Pueden atacarlo a sus enemigos Por eso viene siempre en la noche ¿A qué horas? Más o menos a esta hora Le digo que no es impaciente Si tiene sueño Puede quedarse dormida ahí en el sillón Yo la despierto si oigo que viene el coronel Está bueno El coronel no viene Él me dijo que no venía hasta mañana Así quedamos ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué pensarán hacer aquellos hombres Con esta mujer? Ay, ¿quién será? Ese tiene que ser el coronel Ándele Para ir a abrirle la puerta Espere ¿Quién es? No El coronel Es el coronel Y si usted no quiere abrirle la puerta Se la abro yo Ay, Dios mío Coronel Lo estaba aguardando porque quiero hablar con usted ¿Qué? ¿Qué hace usted, hombre? ¡No! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Usted no es el coronel? El coronel era el señor Chavo ¿Quién es usted, forastero? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Por qué es usted un impostor? ¡El forastero impostor! Tenga cuidado el ranchero Tenga cuidado el señor Porque ese tal forastero Porque ese tal forastero Puede ser un impostor El forastero impostor Por esta estación a la misma hora Siguen ustedes escuchando Con su exitazo Con su exitazo La huella de mis besos Podrán de mis besos Podrán de mis besos La huella de mis besos Tendrán de mis besos Tendrán de mis besos Llegarán otros besos Tendrán de mis besos Tendrán de mis besos